Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Evo aún no ha sido inhabilitado. Desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que todavía analizan la situación del expresidente, junto con las otras 12 candidaturas impugnadas. Desde el MAS aseguran que aún esperan la notificación oficial. Dos detenidos más por el caso Narcoyed, el encargado de Asana y el de la DGAC de Guayaramerín, fueron aprendidos luego de constatarse de que el avión con droga, que fue interceptado en México, había cargado combustible en ese aeropuerto. Ex ejecutivos investigados, el ex gerente de finanzas de Entel, ya fue trasladado anoche a La Paz para ser puesto ante un juez cautelar. Hoy los abogados de la ex subgerente Rocío Escobar, entregaron un memorial de presentación espontánea. Querella contra el juez Sixto Fernández, el ciudadano alemán Dirk Smith, que fue absuelto del proceso de alzamiento armado que se le inició hace años, acusa al juez de retardación de justicia por no haber firmado aún el documento que le levante el arraigo. Atraco en la doble vía a la guardia, un joven resultó herido de bala tras ser interceptado junto a su pareja por dos sujetos a bordo de una motocicleta a la altura del sexto anillo, intentaban robarle sus pertenencias. En deportes, noche de Copa Sudamericana, desde las 20.30 en el Estadio Tahuicho Oriente Petrolero, buscará avanzar a la segunda fase del torneo. Para conseguir ese objetivo, debe ganar por dos goles de diferencia Vasco da Gama de Brasil.